Ok, estamos en el aire ya. Damas y caballeros, directamente desde nuestra piscina, Punta Cana, Palas, ok. Estamos aquí con nuestras bellas damas. Su nombre es de este lado, Nancy. ¿Y acá? Gloria. Y tenemos allá a la reina. ¿Cuál es tu nombre para todos? Gabriela. Gabriela, ok. Chicas, queremos saber qué le ha parecido nuestro hotel. Ok, ¿cómo han encontrado las instalaciones aquí y si le ha gustado? Déjame decirte que esta es la tercera vez que le hemos aprendido. ¿La tercera vez? Sí, pero las mil veces antes que tuve fue en Puerto Plano. Ahora quería conocer a Punta Cana y se hable de acá y no. Y es la de la vida. ¿Le ha gustado mucho? Sí, querido. Ok. No me puedo quitar. Ok, eso es una recomendación excelente. ¿Ustedes vienen desde... De Miami, Hollywood. Miami, Hollywood. Ahí, ah, Hollywood, Logan, como yo. Ok. También, ¿qué te ha parecido a ti también la playa, el área de restaurantes y todo lo demás? Estoy fascinada. La expresión muy bien. Los dominicanos eran muy queridos, muy atentos. Es mi primera vez que lo veo. Gracias por el cumplido. ¿Lo recomendarían? ¿Seguro que sí? Claro, seguro. Ah, bueno, con sus amigos. Allá. Nosotros estamos desde la piscina. Positivo con el dedito así arriba. Ahí está. Así que... Bye.